Cuando uno piensa en países con tecnología avanzada y con enormes redes de conexión online, lo primero que se le viene a la cabeza es Estados Unidos. Es verdad que se trata del epicentro de las grandes empresas e innovaciones. Sin embargo, para encontrar un gigantesco número de usuarios y conexiones, la mirada hay que ponerla en Asia. La República Popular China es el país con mayor cantidad de habitantes del mundo. Son 1.300 millones de personas. Durante 2013, China tuvo 1.000 millones de usuarios de teléfonos móviles, prácticamente en la totalidad de la población. Y ampliando la visión al resto del planeta, el 24% de todos los aparatos electrónicos conectados en el mundo corresponden a dispositivos que se encuentran en este país. Algunos de los sitios más populares para nosotros, como puede ser Facebook, Twitter o YouTube, no están disponibles en China. Pero al mismo tiempo, aplicaciones que jamás escuchamos nombrar, y mucho menos hemos utilizado, rompen todos los récords de descargas. Es el caso de WaitSync, que luego pasó a llamarse WeChat. Es una especie de WhatsApp a través del cual se pueden compartir fotos, videos, mensajes y enlaces con otras personas. Esta aplicación tiene un ritmo de desarrollo mayor al que tuvieron Facebook y Twitter, y ya frenó el crecimiento de los mensajes de texto de la empresa de telefonía móvil que lidera el país. Una de las caras visibles para la promoción de esta aplicación en el país asiático es Lionel Messi. Y ya está poniendo en aprietos a la que hasta ayer fue la gran red social china llamada Sinaweibo. Una red social utilizada por aproximadamente el 30% de la población, con funciones similares a Twitter y en menor medida Facebook. WeChat fue creada por una empresa llamada Tencent, que cotiza en bolsa con un valor superior a los 100 mil millones de dólares. Uno tiende a pensar que el mundo en su totalidad está regido por los mismos sitios que nosotros utilizamos día a día. Pero la verdad es que ni siquiera Google es fuerte en China y Corea del Sur. Allí el gran buscador se llama Baidu, fue creado en 1999 en Pekín y rige todas y cada una de las búsquedas que se llevan a cabo día a día en ese país, que tiene fronteras con 14 estados, pero que es observado por todo el mundo.